Hola que tal mis amigos como están hoy estoy aquí para unirme al llamado que nos ha hecho el canal de marta rodríguez se trata de una cadena que ella ha llamado reciclando amor lo inició a razón de haber platicado con su amiga alicia quien vive en argentina alicia tiene un pequeño canal del cual ahora también soy parte ella está pasando por un problema de salud y su situación económica no es buena por esta razón es que se inició esta cadena para ayudar a que el canal de jardinería alicia y algo más crezca y que en un futuro ella puede ayudarse con los ingresos que su canal pueda generarle así que mis queridos amigos suscriptores y personas lindas de corazón que recién estén llegando a mi comunidad de la suculenta casa verde les pido el apoyo para el canal de jardinería alicia y algo más únete a su canal suscríbete apóyale emocionalmente pues sabemos que esto facilita a la recuperación de cualquier enfermedad pongámonos en su piel y hagamos sentirle que estamos cerca de ella alicia está viviendo un momento difícil y complicado ayudemos dedicándole algunos minutos para ver sus vídeos regalándole comentarios que levanten su ánimo y la ayuden a tener en su diario vivir una sonrisa al recordar sus amables palabras de fortaleza las buenas acciones no solamente fortalecen al que las recibe recordemos que también el que las emite fortalece sus valores es una buena manera de ser solidario al preocuparte por ayudar a otra persona por último solo me resta decirte que con este pequeño gesto a suscribirte al canal de jardinería alicia y algo más puedes hacer que la vida de esta persona mejore gracias por tu atención y corazón solidario hasta un próximo vídeo sigamos reciclando amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.